3, 2, 1, combates al Israel con Estefano, que está representando Antonio Pabón, recuerde usted que está en su casa, mensaje, texto, todavía puede mandarlo al 443, apoyando a su participante favorito, hoy, 1, se va. Lava rápidamente, Estefano lo dijo a Israel, con mucha calma, y Estefano se coloca en las llantas, uy, quiere colocarse en las 13 idas a Israel, pero se le cae una, ahora, abandona la competencia, cuando podía haber continuado, con mucha tranquilidad, Estefano. Toca la campana. Un poco preocupado, Estefano, también por la situación, la salud de Israel, que obviamente está mal del pie, está jugando en contra, igual le podría haber continuado, porque... Señor Jurel, sí, jefe. Señor, viendo las circunstancias, viendo la situación en la que se encuentra el señor Israel Dreyfus, ya es un caso extremo el que está pasando en ese momento, el señor va a ser reemplazado, he decidido que Nico lo reemplace, señor. Muy bien, Nico entonces, de su propio equipo, va a reemplazar, puede ir yo también, si lo desea. Pero... No señor, va a ir Nico. Un ratito, Israel dice que no. Israel no se puede exponer de esta manera, señor. Estamos cuidándolo. Como que no quiero, señor. Israel, esto es bajo tu responsabilidad. Sabemos que está mal de pie, te están dando la oportunidad, porque no está rindiendo de la mejor manera, aunque la primera prueba la ganó igual. Y más que rindiendo de la mejor manera, señor, es su integridad. Es verdad, en todo caso lo dejamos a decisión del señor Israel. Bueno, Israel, mientras van compitiendo las chicas, lo dejo pensar tranquilamente si es que va a querer que lo reemplace Nico o no. Continuamos con la competencia. Señorita Diana, usted no venga a exponer cosas que no son. Mario no lo va a reemplazar. No, Mario no lo va a reemplazar. Sus ideas, guardes, de la forma más tarde. Le están proponiendo que sea Nico, le estamos dejando a Israel que piense bien si es que quiere o no. Pero si decide no ser reemplazado, esto es bajo responsabilidad del mismo Israel. Vamos, turno para Paloma y Alejandra Begorga. Tres, dos, uno, ¡cúmbate! Recuerden, no cometan errores tontos. Esos errores le pueden jugar en contra. Hoy uno se va de copa, así de cierto. Muy parejo, muy parejo. Dale Paloma, echar a Alejandra Begorga. Yo creo que no puede conectarse uno en uno, porque trataba de hacer de tres. Las tres seguidas lo pueden jugar en contra. Muy rápido, Alejandra Begorga, salta uno. Ajá, ahora vamos a hacer lo mismo. ¡Uy, uy, 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 capanazo! No vayan a estorgar o no vayan a incomodar a los competidores. Dos, uno, ¡cúmbate! Sale Mario Jal, sale la pantera cigarra. Difícil situación ahora porque están compitiendo entre los mismos participantes del Perretal Rapidera. La pantera cigarra para clavar. Ahora Mario Jal va a tratar de alcanzar. ¡Uy, uy, 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 uy! Y ahora sí, que tiene que parar dentro del recuadro amarillo. Vamos a ver si la pantera sale rápido. Mario Jal va a tratar de alcanzar a la pantera. Está llegando, a punto de llegar, pero la pantera toca la campana. Respire pantera y toma un poco de agua. Punto entonces para la pantera cigarra. Para usted que esté en su casa, no se olvide de mandar mensaje de texto al 4413 porque eso puede significar salvar a uno de sus competidores favoritos. Siguiente enfrentamiento. Israel contra Zumba. Seguro Israel, ya tomaste la decisión, entonces con otra reemplaza. Señor Dreyfus, bajo su responsabilidad, señor. Señor, no le escucho. Israel. Israel Dreyfus, le estoy hablando, señor. ¡Ey, señor! Responda bien, por favor. Bajo su responsabilidad, Israel. Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Combate! Israel contra Zumba. Zumba contra Israel. Creo que esto puede ser más sencillo para Israel porque... ¡Uy, uy, uy! Se le dobla el clavo a Israel. Israel, que creo que parte del dolor, incluyendo en su estado de ánimo. Zumba con mucha calma. Entonces se coloca la llanta. Para Zumba es más complicado colocarse la llanta por el volumen que tiene. Sin embargo, pasa. Va una. Con mucha calma la señora Zumba. Va dos. Va tres. Pero me fue a repetir que se me dio la señal. ¡Campanazo! Muy bien. Paloma contra Bania. Tres, dos, uno. ¡Combate! Vamos, señoritas. Energía. Vamos, vamos, vamos. Y a votar por su participante favorito. Hay gente que ahorita está necesitando de ustedes. Bania muy rápido, clavo, clavito. Igual que Paloma Fiusa. ¡Velocidad! Este combate, señor Zumba. Este combate no solamente es... Esto es de colocarse rápido la llanta, sino también de sacársela rápido. Lo cual están haciéndolo muy bien ambas. ¡Uy, muy parejo! ¡Campanazo! Por muy poco, campanazo... ¡Campanazo!